¡Suscríbete al canal! 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 Las huellas de aquel que me señaló Nacido con la esperanza De los que no ven nada pero está ¡Libre! 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 ¡Puedo seguir en mi centro! ¡Dónde sigue sintiendo! ¡Libre! No, tú lo mejor! Los que no faltan Lefto a libio ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Intentando recordar palabras de fuerza y sinceridad Intentando no apagar la llama que brilla en la oscuridad Recorriendo los caminos han dado mucho tiempo Atrás Descubriendo mis sentidos Olvidados En un desván Durmiendo en mil sitios Para poderte soñar Despertando con el ruido de tus pasos Al caminar Solo puedo esperar Que mis planes se hagan realidad Solo espero encontrar Las huellas que otros dejaron ya ¡Suscríbete! 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 Solo puedo esperar Que mis sueños se hagan realidad Solo espero encontrar Las huellas que otros dejaron ya ¡Suscríbete al canal! Solo puedo esperar Que mis planes se hagan realidad Solo espero encontrar Las huellas que otros dejaron ya ¡Suscríbete al canal! 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 No, I'm fine It's fine Empieza a correr, empieza a gritar Debo en lo que hagas, no puedas parar Empieza a rezar, vas a lamentar, atar No puedes matar lo que nunca quisiste crear Ven cariño Y apúscate a enfrentar No tengas miedo, te voy a presentar, yo En la locura encontré sobre el olor Dame sangre, quiero ver como tú No tengas miedo, te voy a presentar, yo 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 Si lo notas siempre uso la razón La importancia está en mi centro y tu atención No intentes cobrar mi libertad Todo esto lo he creado sin dudar Lento salgo buscando algún espacio Lo quiero algar Veo que estos ya pasan Alguien me ataca Te quiero escapar Descobrar los que hoy vuelan hacia ti Sentimientos que me gusta omitir No pretendes alcanzar mi situación No hay cabida que en mi lecho parado Si lo notas siempre uso la razón No me ataca La importancia está en mí, siento tu atención No intentes soparar mi libertad Todo esto no lo he creado sin duda No intentes soparar mi libertad No intentes soparar mi libertad No intentes soparar mi libertad Cuentan de un guerrero encerrado en su prisión Buscaba entre recuerdos sus días de libertad El dolor lo espera en cada parte de su piel Comprende que sus sueños se fueron con el ayer No, ya no puede vivir así Juntando palabras en la soledad No, ya no puede estar así Un sepulcro se encierra en su corazón Hace mucho tiempo se llevaron a su amor Torturando promesas que ya no volverán Comienza un nuevo día Comienza un nuevo día y es tan oscuro el despertar Las cadenas que ya no volverán Las cadenas que lo atan se encargan en su ser No, ya no puede vivir así No, ya no puede vivir así Ya nada hay que temer Solo tú tienes el poder Para llegar hasta el final Y luchar por la libertad Descubra al final ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.